¡Arrancan! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Hoy es lunes 12 de octubre! Estaba yo preguntando el viernes si nos iba a tocar festejar el 12 de octubre y miren nada más, estamos llegando justo a tiempo. Fecha que antes le decían el Día de la Raza. Para mí siempre fue el Día de la Raza. Pero dicen que después, en el 92, cuando se cumplieron los 500 años de que Colón, 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 Colón y los hijos Cristóbalazos desembarcaron junto con los hermanos pinzones que eran unos marineros que se fueron con Colón que era un viejo chingüengüenchón. Bueno, cuando llegaron todos estos ahí bailando con bongo y todo, todos llegaron a la isla de Guananí. ¿Se acuerdan de la primaria que decían? Y llegaron a la isla de Guananí. Es el primer lugar que tocan de Estelareno, ¿no? La isla de Guananí que después fue San Salvador. ¿Verdad? Bueno, les dio por llamar con los 500 años a esta fecha el encuentro de dos culturas. Porque ya se cumplían 500 años y dices, bueno, el encuentro de dos culturas y no una que llegó a conquistar a la otra. Ahora, en la mayor parte de los países americanos es el Día de la Hispanidad. Sí, el Día de la Hispanidad. Aunque en España es la fiesta nacional. Desde 1892, cuando dicen que María Cristina de Borbón, la misma a la que le cantaban, María Cristina me quiere gobernar. La misma. Dice Dorian, saquen el frasco. Porque Dorian cree que un día como hoy, 12 de octubre, se fundó el América. Sí, sí, es verdad. Esdrújulo. Ya ves que se pone bien esdrújulo. Entonces, según él, todos los 12 de octubre era Día de la América. Pero bueno, esta María Cristina lo declaró por el cuarto centenario y dicen los perióquidos de allá que va a haber desfile con las Fuerzas Armadas y todo el meriquetengue. Para los gringos es el Columbus Day. Oh, my God. Así le dicen a Columbus, ¿no? Pero fíjate, es curioso, ¿no? Christopher Columbus, le dicen. Y desde luego, para gente como Dorian, como ya les decía, pues van a ir a Club América, llevan flores, una serie de cosas. Van a rezar. Van a rezar ahí. Los encuentras a Dorian y a sus amigos sin K26 sobre calzada de Tlalpan. Así, así, así funciona. Ustedes, díganle ustedes como quieran, que al fin y al cabo, ya ni es día feriado. No, señor, antes daban el día. Antes era descanso obligatorio. Sí, obligatorio, señor. Antes, 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 ahora los días feriados nos pone la gente. ¡Órale! Oigan, chamacos, vean ustedes aquí esta obra en la Galería Mañanera que estamos duciendo esta mañana. Vean ustedes esta obra. Esta obra es de horas y horas y horas de paciencia o de interés, o de paciencia y de interés. Se llama expediente abierto. Desde ayer, para que todos sepan, sepan, la Procuraduría General de la República subió a la red el expediente en su versión pública del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un año en Iguala, Guerrero. Ya, ya está ese material porque habían quedado, se habían comprometido en la Procuraduría que subirían todo ese expediente. Mi prima, señor. ¿Eh? Exacto. Tu prima fue la que se comprometió. Sí, señor. Finalmente, ¿no? Y se los estoy avisando porque luego salen subsecretarios o gente con algún cargo diciendo, pues es que no leen. Es que no leen. Porque no entienden por qué no leen. Y ahí están nada más opine y opine y opine por qué no leen. Entonces ya este está en la red. Son 85 tomos. Más o menos cada así. 85. ¿Quieres un compendio? ¿Qué prefieres? ¿Unos tomos así o te lo resumo ahorita? En esos tres minutos que tengo. Porque es práctico también. 85 tomos, 13 anexos, los que podrán ser consultados. La averiguación previa da cuenta de siete meses de investigaciones en la que se dice participaron alrededor de 100 servidores públicos y que toda la información, eso es importante que se sepa, ha sido validada y verificada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Con esto se cumple uno de los compromisos que hiciera la prima de Ramiro en el Senado de la República para abrir este caso a la ciudadanía. Lo que resguarda esta versión pública es, hay algunas cosas, por eso lo revisó el INAI, hay cosas a las que no, por el caso o por o por respeto o hay algunas cosas que no se ven. El derecho a la privacidad, por ejemplo. O sea, ese tipo de cuestiones que están en el expediente, dices, a eso no. El debido proceso. Sí. Si alguien está en proceso y no puedes saber determinadas cosas, entonces el INAI está de acuerdo en que no sepa. La presunción de inocencia, igual. Todo eso está validado por el INAI. Este caso de violación a los derechos humanos, calificado por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos como un microcosmos de lo que sucede en el país, tiene que ser ventilado públicamente. no sólo para que no se vuelva a repetir, sino que desemboque en un castigo real para quienes desde el crimen organizado participaron en estos hechos y para quienes desde el servicio público por comisión u omisión perpetraron la muerte de seis personas y la desaparición de esos 43 jóvenes la noche del 26 de septiembre del 2014. Ya sé, ya sé que muchos van a decir pues es que hay que legalizar la droga, ese es el principio de todo. O sea, ya sé, está bien, se vale opinar, se vale decir, ah, es que si desde el principio no estuviera prohibida, entonces pues otro gallo nos cantara, ¿verdad? Bueno, pero ese gallo no nos cantó y como no nos cantó ese gallo, pues que vimos que la colusión de los narcos, del crimen organizado y de las autoridades, pues se hicieron muchos de ellos cómplices y nos tienen en esta situación de la fregada. Es una deuda del Estado con todos los mexicanos y debe tener solución, una solución creíble para todas las partes antes que la actual administración federal concluya su mandato que yo creo que no va a ser entre bravos y aleluyas, ¿no? Sino entre pitos y lo que se les jurra. ¡Orales! ¡Uy, chamacos! A ustedes que les gusta el ejercicio, aquí tenemos en la galería esta obra, pues que habla de una gran vitalidad, de una distancia por recorrer, se hace camino al andar, estuvo el maestro Serrat el fin de semana, estuvo hoy en el Auditorio Nacional, por eso es que de alguna manera hasta las elecciones, todas las elecciones ganaron, yo creo que tiene que ver eso con la visita de Serrat porque estaba Serrat en el Auditorio, en Morelos estaba Sting, entonces eso como que levanta la vibra cósmica, ¿no? En teques, o sea, en teques. No seas amargado, Ramiro, no seas amargado, así, porque hay un auditorio, la arena, es una arena, la arena tequesquitenco, la arena teques, entonces esto Sting ahí y empieza Ramiro, sean teques, sean teques, o sea, estuvo en teques, estuvo en teques, o sea, sea así, ¿te gusta Sting? Sí, Ah, pues entonces, pues entonces, pues entonces podrías ir a Tequesquitenco y ver el espectáculo. Dice que se pone Sting en los dedos. Dice que le gusta mucho Sting porque desde niños se lo ponen los dedos. Ya se imaginarán ustedes, ¿eh? Aquí la obra de hoy se llama Las marchas de hoy. Tururú, tururú. Marchas de hoy. Tururú, tururú. Oye, pues tenemos que implementar ese jingle, porque en esta ciudad pues es un día así y otro también, ¿no? Marchas de hoy. Tururú, tururú. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que hoy realizará movilizaciones en el DF, la ciudad de Oaxaca y están emplazados 28 estados, ¿no? Sí. 28 estados para lo que se llama el paro nacional, ¿te lo imaginas? No, paro nacional de 24 horas. No, que si te imaginas un paro nacional, ¿dónde te gustaría empezar? ¿En Tijuana? ¿O acabas? En Culiacán. Eso no me imaginé. Se le antojaba un paro nacional en Culiacán. ¿Ves? ¿Ves cómo todo es simple? La verdad sale, puedes hacer, tapar el sol con un dedo, puedes decir, no, no quiero ir al 18, no, no es cierto, no, no, no tuvimos nada que ver, no es cierto, y de pronto sale, sale, como cuando eructas, como cuando te avientas un soplido, o sea, así, así funciona. Me acordé de Pepe Pedoso. Así, así, desde luego, nos acordamos de varios muertos por lo mismo. Para el DF se tiene contemplada una muy bonita marcha que irá del ángel de la independencia a la Secretaría de Educación Pública. Ahí, ahí, ahí van a llegar. Eso es a las cuatro de la tarde. Pero ya vimos con Fernando Coca que el llamado de la gente a todo el país es que empiece todo a las siete de la mañana. Ya nos avisaron que esa empezará la de aquí, vamos a decir, si esa es la del Distrito Federal, empezará a las cuatro, pero tomen sus precauciones, porque como hay instrucciones desde que todo empieza a las siete, entonces a lo mejor puede haber incluso en dos, tres lugares al mismo tiempo, algunos, este, algunos, como, algunos plantoncines, algunas marchitas, algo puede haber desde las siete de la mañana, esperando que den las cuatro de la tarde y ya se vayan todos en marcha a la Secretaría de Educación Pública. en Oaxaca se podrían realizar, bueno, la instrucción, porque además hay un instructivo para todos los que vayan a marchar, sí, sí, dice, como una recomendación, ¿no? cómo marchar en favor de la CENTE contra la reforma de Educación, y se dice ahí, pueden realizar bloqueos en carreteras, en bancos, en instalaciones de Pemex, a los congresos locales, al aeropuerto, ahí vimos la lista, vimos la lista de lo que recomiendan para que sea efectivo en todos lados, dicen que estas movilizaciones comenzarán a partir de las siete, como les decía, en unos minutos, en muchos lugares del país, incluso, no sabemos, no les podemos asegurar, estaremos al pendiente, a ver si a las siete no se dispara algo aquí mismo, en el Distrito Federal, según el llamado, el comunicado, según este llamado del comunicado de la CENTE en 28 entidades. Aquí, en Chilangolandia, la marcha choncha, dicen, va a las cuatro de la tarde, del Ángel a la CEP, aunque, a las nueve de la mañana, también para que sepan de una vez, que ya supimos, harán un mitin en la Dirección General de Servicios Educativos en Iztapalapa. Ah, bueno, en Iztapalapa. Yo no voy por ahí, señor. Ve, ve, ve cómo es la pinche gente. Primero, ah, es que están teques. Ahí están teques. Ah, es en Iztapalapa, nada de madre. Es que es de Lejón de Chil. Ve, es que... Es que yo no vivo por ahí, señor. Ese es el mataperro. Es el mataperro. Es el mataperro. Vamos a pedir una investigación de la Procuraduría del DF porque estamos sospechando seriamente que aquí está el mataperros. Es el mataperro. Es el mataperro. Exacto. Este, además, tiene, no es por nada, pero tiene nexos familiares con la degolladora de este, de Chimalhuacán. ella salió de golladora y este nos ha querido descabezar a todos. Pero, la gente se pregunta, ¿qué quieren ahora los miembros de la Sente? Diágolo, diágolo. Dicen, dicen, dice bien la señora, por un lado, el diágolo con el gobierno federal y el local en las que tocarían un tema que les pegó lo de las finanzas, la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública que sirvió de caja chica para el gobierno local y para los de la Sente. Pero ya desde el gobierno federal hay una advertencia. Más bien, vamos a hablar de dos advertencias como centrales. Una, que dicen, dice, ¿cómo se llama el que, el que es el actual secretario, el que casi no sale en la tele? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Es que, les pregunto porque, como no sale en la tele, ni salen los periódicos, ni nada, pues de pronto uno, pues por ignorante que es, ¿no? No sabe, pues yo, porque yo me quedé así como recuerdo, así que digas tú, un recuerdo de un secretario de Educación, cedillo. Y ya lo demás de, después yo creo, o sea, o sea, ha habido ese vacío en la educación, ¿eh? Bueno, bueno, él va a domingo también la SED, pero también la Lotería Nacional, pero también a varios presidentes. El Issste. El Issste. ¿Cuándo fuiste al Issste? ¿Cuándo fuiste al Issste? Aquellas tos que te daban. ¿Te acuerdas? Entonces, una de las advertencias era, sí, vamos a hacer el diágolo, lo que quieran, pero nada más que sea el diágolo que nada más se circunscriba a cómo vamos a hacer para aterrizar la reforma educativa. Si no es para eso, nosotros no nos reunimos, es lo que dice el gobierno. Si quieren platicar de otras cosas, pues entonces búsquense otros amigos. Aquí nada más lo único que vamos a platicar es cómo aterrizamos la reforma educativa. Si quieren hablar de eso, hablamos de eso, ya les dijeron. Otra advertencia, maestro que no se presente a trabajar no cobrará completa la quincena. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto es, esto acuérdate que ya no está tan calado de los pelos, porque cuando truncaste la posibilidad del dinero en el Yepo, en el Yepo tenías una caja, una caja chica que no era tan chica. Usted es Luis Miranda en Gobernación, que usted era hablando. Ah, bueno, bueno, si tú, si tú crees que Gobernación en un momento dado quisiera o se atreviera a ofrecer dinero, con tal de conservar la calma, si tú sugieres algo así, yo, no sé, no puedo ni imaginarme yo que la secretaría encargada de la política interna de este país esté dispuesta a cambiar paz por dinero. no me lo imagino, qué barbaridad, ¿cuándo fuiste al liste? Coca al liste, ¿dónde se fue? Coca al liste, vamos a ver, vamos a ver si los descuentos al salario ablandan a los maestros de la gente, si es verdad que aquella gran manguera que sentiste en Culiacán también, esa gran manguera de dinero ahí en Oaxaca verdaderamente se tapó, ¿no? ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento 6 de la mañana con 51, estamos transmitiendo desde Foro TV, el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale!